Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a una nueva video reacción De antemano echamos like insano porque esa meta hay que cumplirla en menos de 8 meses Y también suscríbete para más video reacciones como esta Hace casi ya 2 meses no reaccionaba al hombre que ven en el título y en la miniatura Y si no vieron el título y la miniatura, pues vean como hackeo el sistema rápidamente con la pantalla verde Y hoy vamos a reaccionar al chamo que aparece detrás de mi ¿Quién? 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 Golemsito Games Si cracks, hace casi Uy, mira como se... uy, en la quiebra, uy, en la quiebra, bueno, no me levanta mucho las manos Si chamos, ya se que fueron casi 2 meses sin reaccionar a Golemsito La verdad fue que le di un parón porque bueno, fueron 3 videos seguidos que subí prácticamente Fueron muy apoyados, pero dije ya, suficiente, mejor los veo yo sin reaccionar como siempre los había hecho Antes de ver un video en vivo en YouTube Y volví a ver sus videos sin grabar nada Pero fíjate, hoy me levanté re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí Caga conmigo, conmigo, ¿qué onda, Mateo? No, hoy me levanté re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí Entonces me esperé para no ver sus últimos dos videos Porque recuerden que siempre vemos dos videos Creo que hubo uno y que vi uno solo nada más Puede ser, ese día estaba yo muy mal, eh Estaba re loco, pero más re loco que hoy Y veremos qué tal está pegando ahora Porque seguro que pega más duro Y quizás da mucha más risa Y tal vez le mete más efectos a los videos Porque es que eso es la clave Así que vamos a meternos a su canal Y vamos a ver el infiltrado número 44 Y después el 45 El infiltrado 44 Pero qué reflejos Krosketovich Nuevas skins clasificatorias Ojito, eh Ojito porque ustedes saben que Golemcito Hace videos de Free Fire Pero obtiene todo antes que nadie Porque se va para allá para Singapur Para allá para Alemania Para allá para Rusia Y consigue skins Que en la TAM llegan aproximadamente en el 2023 Por ahí, más o menos Y empezamos con el video En 3, 2, 1 Ya, let's go Ojo, mira, 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 mira Ahí ya efecto especial insano Mira, mira Cayó, cayó ¿Y qué hizo? Como cayó aquí Thanos Ok Rompió el suelo Cayó un Nokia de los viejitos Espectacular Dime que me das Dime Sí, mira Me va a dar Pero ¡Qué genial! ¡Qué genial! Está jugando en otra región Por lo que dijo al principio Que no mostré Dijo anuncio importante Dijo Pues estoy jugando en otras regiones Perdón por tardar Pero es muy difícil Y así lo dijo Así que ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? ¿En Rusia? ¿Alemania? ¿Hungría? ¡Gol! ¿Ojo? No, 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 no No lo he visto No lo he visto Ok, la Max 7 ¡Adiós! ¿Qué? Tampoco quiero que me den miedo No me asustes así No es la única que cayó Por estos lares Así que Nos metemos una loteadita Y seguimos investigando Ok ¡A la bestia! El pin que tiene Y el arbusto insano, eh Arbusto insano no existe El arbusto insano Bastante tiempo Que no caíamos en esto No, es que literal O sea Recuerden que si parpadeamos Nos perdemos de 40 clips Con pantalla verde Así como esta Crick Espectacular Así que No parpadeen, eh Vean el video sin parpadear Esta isla Que, por cierto Tiene bastante luz Ahora ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? La del mapa también suele caer acá Con algo de fe, eh Tenemos reparador Ojo Espera, espera, espera Porque brinco, brinco, brinco Y allá voy A pendeja A pendeja Ojo Se la trago Uy, no Se recibe insano Que rosqueta que eres Que No, no, no Que buena toma, eh Ojo Con la UCI, eh Uy Me van a llamar, loco Pero esta partida Voy a tratar de usar la mini UCI Porque será chiquita Pero poderosa Como la mía, ah Que buena tula Bueno, mi gente Aprovechando que no hay nadie Como siempre Tomamos un avión de Latinoamérica Hacia Tailandia No Tailandia Me transporta Como dice Bad Bunny Me transporta, gente Me acuerdo cuando estaba allá Wow Que recuerdos, eh Ya pasaron, ¿cuántos? Casi tres años Desde que fui a Tailandia No puedo creerlo No puedo creerlo O sea Wow Yo fui a Tailandia Obviamente Y jugué con 40 de pin 50 de pin Porque estaba allá Y me acuerdo que cuando jugaba Yo tenía mucho miedo No sé si lo conté A lo mejor sí Se me olvida Porque estoy viejito ya Tenía mucho miedo Porque yo tenía como que el presentimiento De que los tailandeses Eran muy buenos Y realmente sí Habían jugadores muy buenos En cada partida Pero había jugadores muy malos O sea De 50 jugadores Pues, qué sé yo 30 No, más 40 No, más 45 eran malos Y habían 5 Muy buenos Y eran los que tú veías Que mataban a cada rato A cada rato A cada rato Con un pase de élite Disparaban la cabeza Y todo eso Yo tenía mucho miedo Pero por suerte Fui, grabé Y me salió A la primera Creo Creo que gané a la primera Así que pues Y creo que maté Al más duro de la partida Así que Aquí Entiendo con el necesito Porque dije al principio Que no Que al principio Del video Dijo que Era muy difícil Por eso tardó Que perdón por la tardanza Es que en Tailandia Hay uno que otro Enfermo De esos que De esos que tú dices Son hackers Segurito Me monstruo Banéalo Así Una muerte Tenemos algo Pero Uy Mira, mira, mira Viste como reaccionó rápido La puso al revés No me jodas A la bestia Se fue corriendo ¿Para dónde vas? Uy Se asustó el tipo Vamos muy bien Iremos en busca de más Pero Primero lo primero Ven con papá Eita La cosa que ya se me estaba pasando Es que Hacía bastante tiempo Que no usábamos La mochila Del maestro Rashi Y aunque no lo crean Fue una de las primeras Ojo Uy No, es que la Uzi No Y ahora es bien gay Ojo No me la creo Sí, mira Que para más ¿Qué está? Vamos No, es que la habilidad De la pared Es espectacular, eh Quiero venganza ¿Pero cómo llegó tan? ¿Qué? Le reventaron Uy, no Ese El típico El típico Vean Le partió la cabeza Al otro con la XM8 Quiero venganza Pero cómo Y vean cómo le revienta todo A Luisito Como ni que voy a decir ¿Qué? ¿A Luisito? A Golemsito Un tiro No, hombre Sí, mira La del bocito Sí, pendejo Eita Se regaló Se regaló Esto no es para tomárselo a broma No ¿Y este? Vamos ¡Hala! 300 de ping Se notó aquí Güey, ¿cómo hacen eso? ¿Y con el ¿Cuánto momento se acercó? Con el like Mira, felizmente Vamos Eita Ahora sí Espera, espera ¿Me aseguramos? Me acuerdo que yo usé la micro-uci en computadora, gente Y no saben cómo pegaban de los escuadras, eh Pero en tablet En tablet Puro blanco Puro gris Es en serio ¿Fuera de zona? ¡Hijito! ¿Para qué dispara fuera de zona? Uy, pan No, no, no No vas a llegar Pan Fácil Me doy cuenta que en Tailandia La aguantan duro fuera de zona No No, no, no Güey ¡Qué pesados! Sí, mira Y la aguanta como un campeón Pero Tan Ojo No, ya está ¿En serio? ¿En serio? Sí, mira Tu rosquetada Ojo ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vente! Es que Es lo que tiene Es lo que tiene De repente le metes un 69 Y le pegas otro Al instante Pam, pam Y Se aparece Pues Como que explota Pum Y ya Desaparece su cuerpo Y ya se acabó la partida ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué dije? Actúas en forma extraña últimamente No tiene sentido Seguimos ¿Qué mamón? Y aprovechando que la zona Queda en el ojete del mundo Avisarles que hago directo Todos los días Por Nimo En Facebook No Ay, pero que promocionan Venta de cuentas Igual que yo, eh Yo, YouTube Facebook No Nimo No Twitch No Buya No Por ahora YouTube Ahí está No, no vendo cuentas Como golencito Ah, que también es feca Nosotros no Vendemos cuentas Ni Ni hacemos string En otro lado No se dejen engañar No se dejen a nadie No, no, no No se dejen a nadie ¿Qué me ocurre hoy? ¿Qué le pasa a mi boca? No sé qué me pasa No sé qué me pasa Vemos el video Ya me callo la boca Por una hora Yo te he visto Y no, chicos No soy yo Es un idiota Que se hace pasar por mí Y encima le creen No puede ser Así es Así que Ya saben Mis páginas oficiales Las encontrarán únicamente En la descripción De mis videos Yopi Con la tontería Tenemos a Hydro Me resulta sospe... Ay Ay, la fallo Ay Esa no Vamos 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 La habilidad con Franco Es espectacular Es espectacular Ahora sí Lo tengo tranquilo Nah, creo que son tips Sí, mira Del otro Ni le dispara Ay, me la voy a jugar Con escopeta Ahorita No Vamos Buena Se bugue el daño, ¿no? Sí, mira El rosca Recién dispara No, no, no Ahí viene su marido Ahí viene su marido Vamos Dos contra uno, ¿eh? Este me va a dejar A ver Con algo de suerte Mira que viene No, no, no Que viene, que viene Que viene ¡Ah! Me dio rabia eso, loco Dúo asqueroso, loco Dúo asqueroso, chavo ¿Qué es eso? ¡No! ¡Gente! ¿Qué recuerdos? ¿Se escucha eso? El cronómetro de CR7 El que sonaba siempre en Argentina Como me traje las cosas para acá Mi mamá me las mandó ¡Está sonando! ¡No! ¡Qué recuerdos, loco! ¡Qué recuerdos! Bueno, seguimos viendo el video Si llegamos a 500.000 likes Hago un video con esta Con esta wea ¿Con qué? ¡Ay, chamo! ¡Soy yo! ¡El tiburoncín! ¡Era yo! ¡Vieron y era yo! Gente, ya sé por qué hablo trabado Porque tengo los retenedores puestos Y me los puse hace como 20 minutos Y me duele Entonces es por eso Que me trabo mucho No te creo No te... ¡Wei! ¡No! ¿Pero tú eres tonto? ¿Estás en serio? No es el mejor inicio que habré tenido Pero... ¡La mini UCI! Tenemos un chiquito abajo Pero no sé si va a querer subir No sé si... ¡Sí! ¡Eita, Sakura, casa! ¡Uy! ¡No, no, no! ¿Y este en qué momento subió? ¿Hola? ¿Vamos? ¡No, no, mi niño! ¡Ven! ¡Ven! ¿Vieron el rojo como se duplica? ¿Qué yo les digo? Parece que la mayoría se fue Todo eso creo Aquí no hay nada que ver Váyanse Pero... Tenemos reparador ¡No! ¡Carajo! ¡Wei! ¡Uy! ¡Hacemos la bordazao! Parece que me querido también ¿Va a venir? Si es desesperadito, sí ¡Eita! Mira Me gusta eso de esperar así Yo pocas veces lo hago Me gusta mucho eso de esperar Pocas veces lo hago Y muchas veces me lo hacen Y más con escopetas Y me gusta mucho hacerlo Pero cuando me lo hacen Es lo que más me da rabia real O sea Porque es como campear Esperar Y Baje en línea recta Y venga Chepacá Dame la patica Nahuara A casa De alguna manera Salimos de pie Salimos de... ¡Oh! ¡Hombre! Mira lo que tenemos aquí Uy, casco de skateboard La gente pensará que esto es una broma Pero no Se lo puso Esta bellezura Tiene su truquito ¿Cómo? No Alguien Tiene truco, ¿en serio? No, 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 no ¿Pero de dónde? Pero de... No Ya te vi Dale Quiero saber si es sniper O barret Zumbale No, no tienes arma de corta Va a tener que venir Mira, desesperadito El Taka Taka Mira la engañadita A ver, hijito ¿Te la comes? Vamos Uy, el hueco Ay Ah, se va a quedar quieto Si pendejo No, 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 hijito ¿Para dónde vas? Terru, cheo Terru Hacía bastante tiempo Que no llevaba doble barret Pero tenemos la Meneusi Que es nuestro as bajo la manta Está muy bueno eso, o sea Y el casquito leje Doble franco y Meneusi Ahora sí Tenemos esta bellezura Que mucha gente no lo sabe Y es que clasificatoria Es el único casco Que se puede blindar ¿Qué? Estoy mamadísimo Últimamente no estoy cayendo Mucho en vimas ¿Qué? Se blindó Aquí, pero Que pueden haber personas Siempre No me vio, ¿no? Sí, te vio Te vio Pero ven Ven, espera Me hago el huepan Me hago el Uy Vamos Van Nahuara No Se muevió Dijo nahuara Dijo nahuara Me hago el Vamos Van Nahuara Nahuara dijo No Se muevió Nah, la hizo muy bien Pero Tumba la casa nomás La tumbó Tumba la Vamos Dime que funciona, por favor La 13-14 Ya no puedo más Buena, buena, buena Y siempre más gente, loco Siempre cuando mata uno y otro Pam 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 Uy, uy Buenísima, loco Y por Nemo TV A esta zona Igual hay que tenerle cuidadito Igual Mira, no te digo Pam Vamos Uy Uy, se me traba Se me trabo, sí No, tiene barret Vamos No, 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 mi niño Usted se muere Está muertísimo ya Está muertísimo Crack, es tuyo, eh Buena, buena, buena ¿Me sirve? ¡Hala! ¡Hombre! ¿Y este? Eh, ya lo vi ya Mira, mi niñita ¿Se me calmas? Pam Pam Instantáneo Ahora todo el mundo lleva doble barret La cucha Bueno Antes de que se me acabe la partida Avisarles que esta sería La skin femenina Del anterior video Que si me gustó Mira, solo imagínate Podríamos tener colita los dos ¿Sí? Nah, la zona viene Ojo ¿Y este me sale por aquí? No me jodas Sale un poquito Pam, pam ¡Ya está! ¡Ya! Al instante, momento perfecto ¡Qué putean! Hagárense en la putazos Hagárense en la putazos Pero yo tengo zona Vamos bien Parece que todos están abajo Pero Ojo Uy, se regaló No, no, primero este ¡Uy! Eso fue en la cabeza ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ese No, no La mini UCI ¡Ya está! Uno, uno pa' uno crack Uno pa' uno crack ¿Te la vas a comer? Pam 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 No te creo No, 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 no No, no, no Por favor Venga, che Venga, che Ven Sí, funciona Funciona, funciona No, no, no O Franco Insano O mini UCI Este es el nuevo El 45 de una Sin parar Venga, che pa' acá Venga, che pa' acá Aproximadamente 3 de la tarde Hora Perú Donde al final de esta Están eligiendo a 10 ganadores De mil diamantucos Así que si deseas pasártela bien un rato Y conocerme un poco más Fuera de los videos Los espero mañana Así que besos, abrazos Y ahora sí Disfruten el rico video Nos vemos Bye, bye Con el dino Con el dino Con el dino Con el dino Con el tiburón No me jodas Nah, nah En serio A la bestia Como se ve ese skin de rara ¡Qué normal! Tenemos un problema Y es que no tengo arma Se ve súper fea ese skin ¿O no? Y claro que me vio Me lo juego Agarra, agarra, agarra Es un disfraz Tal vez exagere un poquito Llevo media hora Esperando como huevón Tengo arma de larga Así que Toma distancia Tienes miedo ¡Ah, rosqueto, bish! Sheputean, ¿no? ¡Uy, carajo! Sheputean Ya, ya voy A ver, si no está aquí Me imagino que No, no, no Se la juega, ¿eh? Se la juega ¡Ah! ¿Vamos? ¡Le partió el cuello! Literalmente casi me hacen sushi Y para la gente que no lo sabe La Oz Tranquilamente para lugares cerrados Viene de maravilla Si no me equivoco Es que sí Quita 100 esa cosa Es como KLA Si ya te vi No, espera Que no me ve ¡Ah, y la fallo todas! ¿Vamos? ¡Ah! ¡Dame que se me lastime Que funciona, por favor! No tengo arma de corta Pero Vamos de pesca ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Oh, pensé que lo iban a matar ¿Quién eres? El corazón se me detuvo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Y sí! ¡Melo! 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 Un segundo después Acaba de pasar un problema Y la gente se preguntará ¿Cómo pasamos de Bermuda A Bermuda remasterizada? De alguna manera El programa dejó de grabar No es primera vez que pasa Pero apareció con dos kills De una vez Espectacular Y eso significa que estuve hablando 18 minutos como huevón También Simplemente caí de vuelta en Clock Y me hice dos kills y gracias a la magia de la edición ¿What? Si él no me dice no me doy cuenta O sea, yo despistado Tengo miedo No, 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 no Míralo al rosquete A ver, si tengo que... Que agresivo A ver, a ver, a ver Para cálculo bonito Uy No puede ser Joven Ya valió madre No, 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 no No esta vez Bien Parece que mi querido tiene escopete y con eso Hasta la mina tarda en explotar un montón por el lag que hay Tarda un montón Vieron el disparo y explotó como un minuto después Ya está Buena Aseguramos Otra vez le falla la pared Vamos Qué suerte, loco ¿Y esto? Eita Eita Vamos Eita Lo quieran o no Le estoy agarrando el gusto esta huevada Si algo comprendí viajando todo este tiempo en diferentes regiones Es que sea aquí o en la China Mis queridos camperoicos harán de la suya ¿Hola? Ojo Desintegrado Desintegrado ¿Pero de dónde salen? De momento no vamos tan mal Tenemos bastantes kills Y con algo de suerte Me dan un sniper Tomamos un avión de Tailandia Hacia Tailandia Obviamente no me cambié de región Porque lo prometido es deuda Y bueno ¿Qué les puedo decir? Con la tontería Me está gustando bastante el tiburoncín Tenemos reparador Se me hace muy raro a mí Pero lo tenemos Así que Mi amor Estoy muy fuerte Dijito ¿Qué haces fuera de zona? ¿Qué? ¿Vamos? Uy Parece que mi querido está huyendo de alguien O capaz que estoy huevón Cierto ¿Ah? Cierto Uy lo que tenía mi No es a mí ¿no? No Ay no le sube Espera 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 Ese crack Ponte a Laura loco Ponte a Laura Ponte a Laura Puedo bordear por derecha Y si todo sale Nada más le dio un tiro en la cabeza ¡Quiero venganza! ¡Ay loco! Hola buenas noches ¿De qué daban? ¿Y ese milagro? Y ¿O cómo? Wow Claro que me viste Vas a venir Vas a venir Uy La re fallo Pero La engañadita Creo que el estafador Resultó estafado No, no, no ¡Ay me salve! ¡No! No me ¡Ah! El tipo El tipo con el CR7 Como la cagó Y goleció como en salvo Y se metió en el CR7 Eso está mal O sea, está mal Poner el CR7 Y escaparte del CR7 Porque el enemigo se mete Y luego como que Ahora el enemigo No tú O sea, no tiene sentido O sea, muchas veces Me pasa eso O sea, los rivales usan CR7 Pero como que se ponen nerviosos Salen Me meto yo Y ya lo uso yo Fue el único que cayó Por aquí Ojo Ya se puso W Pan Con la madre Güey 1-2 Está más blindado Una guara De veras A tu tío se la va ¿Cómo avanzó este? Déjame que veo ¿Está adentro? No, no, no Ahí está No me mates ¿Está bordazado? Es que no La Uzi está muy buena ¿Pero de dónde? ¿Uzi? No Alan, eres tan pendejo No me jodas Vamos Desintegrada ¿Se murió? Sí De alguna manera empezamos bien Y con esto Mucho mejor El día de hoy Mi gente bella Tomaremos una ruta Que no suelo tomar En purgatorio Pero estará interesante Así que Jamás vas a sorrir A ver cuál ruta Pero va a valer la pena Vean A la bestia Ok Llevo literal una semana Grabando como webbong Y no tiene ni idea De cuánto quería hacer esto En serio Soy un tiburón Ay, golencito Ministro está aquí Para hacer esa huevada Y sí, o sea Acuérdense que no Todo el tiempo Se trata de ganar También se disfruta Y si eres feliz Haciendo cojudeces Como las mías Perfecto Y cada quien Sonría a su manera Ese carro No se me fuera ocurrido A mí, ¿verdad? Pero tiene razón Me parece sospechoso O sea, yo estuviera Por ahí en Brasilia Matando a todo el mundo Mira, el tiburóncito Está en el lago Nadando un poco Esa es la diferencia ¿Saben? O sea, porque mi mente Como que dice Ganar, ganar, ganar Tiene razón lo que dice Hay que divertirse Pero con mi mente De ganar, ganar Ni se me fuera ocurrido Meter al tiburón al agua Ni se me fuera ocurrido ¿O no? Mira, mira Se va a lutear Pero No te creo ¿Qué tal? Con lo suficiente Mira que no se le espera Así soy yo Un hombre de sorpresas ¿Qué es eso? Reventado, reventado, reventado Está bien, no es la mejor ruta Que haya tomado Pero tenemos el Uber A ver, todo fue por el tiburón Así que valió la pena Uy, el McLaren Ya no lo conseguí No lo conseguí El McLaren, loco Está bien estacionado Mira, 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 mira Melejito No te lo voy a perder Dan Dan Güey Dan ¿Me lo comes? What? Nada, me estás jodiendo Me estás ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo mata No, es lag, loco Ay, mami Sí, porque jugar en Tailandia Es fácil Sí, mira, fácil Va No, no, no Mica Rosa No se la lleve Toma eso Tomso No, no, no Vete, vete, vete Es que lo sabía ¿Qué? Ahora viene Ahora ¿Cómo me pasa? Buena pared A ver, hijito Ven Ven Ahí está Lo está esperando Lo está esperando Aunque Ahí está Carajo ¿Qué? ¿Cuánto ya trae? Oh, se le movió en la cabeza Que tenía La Quédala al roquete Tenemos una por la izquierda Y no tiene zona No Ah Ahí está Pam Pam Buenísima, loco ¿Pero de dónde? Dale, si no está por acá Lo bueno de usar Franco con lag Es que esos francazos En movimiento Te salvan mucho Porque son dos tiros Pam, pam Y lo matas Es lo bueno de usar Franco con lag O sea que Si le das los tiros Le va a contar igual Usar otra arma Como el Scar El M4 O cualquier otra arma Es más difícil El Franco Es un arma muy buena Para asegurar las partidas Con muy buen pin Y con muy mal pin también Espera que me la pongo La calculadita bonita Y fíjense que él usa Pues Franco Y arma de corta O sea prácticamente No ha usado en este video Pues ningún Scar Ni nada A lo mejor sí, ¿verdad? Ya se me olvidó Pero en esta partida Agarró el Franco Y pam, pam Francazo Y en la otra Puro Franco Y minibus Vamos Es buena, ¿eh? Eso no me dolió Sí contó Me borré muy bien Sí, mira Y ahora Ya Ahí está Lo que te digo Lo que te digo Y eso le contó Le contó ¿Para dónde? Buenos días No te creo No le contó No le contó Se curó instantáneamente Buena No, es que para correr Son buenazos ¿Cómo lo hacen? A mí la izquierda Ya me mataron Y no tengo zona Tenemos un problema En serio No tenemos zona No tienes paredes ¿Tienes 10 paredes, loco? Derechón, derechón, derechón Derechón Ah, mira la zona Para más pendeja Ah Con algo de fe No me encuentro con nadie No me jodas ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Cómo que no se murió? Está un tiro, loco ¿Cómo que no se? ¿Qué miras, amigo? Vete a estudiar A ver ¿En qué consiste la técnica Del Harakiri? En que mi querido Deley Está esperando A que rugemos por izquierda O por derecha Pero lo que nadie se espera Es esto Buenísima No es vergüenza Caesima De Eugenia Dame buenas noticias, mi amor ¡Ay, ay! ¡Cierra! Hay un camino largo Pero Ahí la fallo ¿Tienes paredes? Sí tiene Pero no tengo zona No, no, no Este igual ¡Ah! Vamos Dime que sí No No me la creo No, no, no Esta se la pega duro Esta zona Dime que no hay nadie Llega Llega, 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 llega Llega, llega, llega Llega, llega, llega Llega, llega, llega Si pendejo No, 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 no Ya está Su última pared A ver Necesito su pared para cubrirme Por favor Si la gana va a ser Es demasiado espectacular ¡Qué buena! Pared, pared, pared En este punto Me la voy a jugar Parece que no hay nadie Sí hay uno ahí No me juegas ¡Cuál! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Córate, córate, córate, córate Por favor! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Era el último! ¡Era el último! ¡Lo hizo! ¡El animal! ¡El animal! Gente Like insano Y suscríbanse Para más videos de reacciones ¡Adiós! In the merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child At the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own I'll always be a child